Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatik o YouTube. Esta será la segunda sesión del curso de teorías de la significación para el semestre 2022-1 para sistema de universidad abierta y alumnos de comunicación. En este momento, pues bueno, tenemos 31 asistentes a los cuales, pues bueno, les pido que, bueno, si alguien tiene algún inconveniente de ceder su imagen para la grabación, puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y bueno, pues bueno, ya dándole continuidad a la parte inicial de este curso, que de alguna manera, pues ya nos presentamos la sesión pasada. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a la primera unidad, que son antecedentes y nociones básicas de hermenéutica y semiótica. Y en esta sesión, pues bueno, tocaremos el tema básico de lo que es la parte semiótica. Y de alguna manera, pues bueno, nos estaremos vinculando ahorita con algunas nociones del texto de Ferraris que ustedes revisaron durante estas dos semanas. Este, espero, pues bueno, que participen y si no, pues bueno, yo iré nombrándolos aleatoriamente, ¿no? Este, veo que algunos se dieron de alta, este, al grupo en esta semana, inmediatamente que yo, este, tuve ya la lista cotejada, ¿no? Este, de hecho hay, bueno, hay algunos que todavía no aparecieron en lista y se comunicaron conmigo. Pero, este, todos aquellos, este, que yo ya tenía el reporte, pues bueno, les envié los materiales ya para que se dieran de alta. Entonces, pues bueno, espero que no haya quedado pretexto de, pues bueno, no haber revisado la lectura. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a darle inicio. Tengo una presentación, este, de diapositivas, ¿no? Como en muchas de las sesiones que vamos a tener. Y vamos a, este, ir abordando los temas de este texto y algunas otras cuestiones que, pues bueno, yo he añadido a la presentación. Sin embargo, pues bueno, ustedes pueden también interrumpir, este, si tienen alguna, algún comentario importante que señalar, ¿no? De acuerdo al avance de la presentación. Y si no, pues de todas maneras, ya sea durante o después de la presentación, pues yo haré las preguntas pertinentes para ver cómo les fue con la lectura. Y, sobre todo, pues bueno, cotejar que, bueno, estamos en una, en un sistema de universidad abierta, donde, pues bueno, finalmente la dimensión autodirecta es fundamental para el desarrollo de nuestras clases. Entonces, entonces, vamos a dar, este, paso, pues bueno, a la, a la parte de, de la presentación PowerPoint. Y, este, y ahorita, pues bueno, voy a compartir, este, lo que es la, la pantalla. Entonces, un momentito y ya estamos con esto. De cualquier modo, pues bueno, como les aviso, ¿no? Este, ustedes pueden comentar, participar, ¿no? Con la manita arriba, ¿no? Como, bueno, los que ya me conocen, pues ya más o menos saben cómo es mi dinámica, ¿no? Entonces, de algún modo, pues bueno, vamos a entrar de lleno a este, a este texto. Y, pues este, lo que son las generales de la hermenéutica, bueno, de alguna manera, pues el texto fundamental es el texto de Ferraris. Para todos aquellos que tomaron el curso de lenguaje conmigo, pues bueno, se dar, van a darse cuenta que este texto es mucho más amable que revisar los textos que, que se revisaban en, en lenguaje, cultura y poder, que eran los textos de Mauricio Buschot, que son un poco, un poquito más complicados, ¿no? En términos de, de la terminología, ¿no? Que tenía unos textos sobre pragmática y hermenéutica. Ese texto es un poquito más amable en ese sentido, es, este, una invitación a conocer las, las nociones básicas, ¿no? Este, vamos a ir revisando entonces la parte de los objetivos de nuestra sesión, que es obtener un panorama amplio sobre lo que es o trata la hermenéutica. Para ubicar tendencias a lo largo de la historia, que pues bueno, por ahí muchas veces se escucha, se dice, se menciona, bueno, cuál es tu paradigma, cuál es tu, tu, tu forma de trabajo metodológica. Dices, o sea, la hermenéutica, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que, para hablar de la hermenéutica, hay diversas, este, nociones, ¿no? Diversas, este, este, posibilidades, ¿no? Que nos permiten de algún modo, este, ir trabajando la parte hermenéutica desde ciertas particularidades, ¿no? Y que, de algún modo, pues, este, van a converger con, con, este, con alguna perspectiva de algún autor. Entonces, pues bueno, de algún modo no es tan, no es tan sencillo, ¿no? En este, en esta medida, ¿no? Ok, este, ah, bueno, me faltó una por ahí. Es que todavía siguen llegando compañeros, ¿no? Entonces, tengo que ser la aquí de Switcher, ¿no? Y, bueno, reflexionar los conceptos particulares de cada, este, este, noción o tendencia, ¿no? Este, son particularidades básicas, ¿no? Ok. Eh, hermenéuticas en la historia, ¿no? Hay diversos sentidos que podemos dar a la hermenéutica desde su arranque griego, ¿no? Este, hay por ahí toda esta particularidad, este, en donde se va dimensionando dos elementos fundamentales, ¿no? Que es el del mensajero, ¿no? El de Hermes, y que, este, de algún modo, este, van a ir siendo consistentes, ¿no? Con la, la parte, este, metafórica del mensaje, ¿no? Recordemos toda esta dimensión de los dioses, ¿no? Este, cuando mandaban un mensaje, ¿no? A través de Hermes, ¿no? Y este manipulaba o daba una interpretación del mensaje, ¿no? Y era conducido a, este, los humanos, ¿no? Eh, por otro lado, pues, bueno, tenemos el sentido de lo que son las, eh, lenguas, eh, antiguas, coine. Y que, pues, bueno, de alguna manera era la, la parte, como si, si habláramos como del inglés, ¿no? En ese sentido, eh, de, de alguna manera muy, muy particular, ¿no? Este, como una lengua franca, ¿no? Bueno, de hecho, los francos, ¿no? Por ejemplo, en Francia, pues, era como una, una lengua clave donde todos, de alguna manera, tenían contacto con esa lengua, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, tal vez, muchas veces por el comercio se ha dado, ¿no? Que hay lenguas que unen a las poblaciones. Y, entonces, pues, bueno, en este sentido, pues, la, la lengua coine, pues, bueno, era una manera de traducir, eh, los diversos lenguajes de una a otra, ¿no? Entonces, hay una, hay como dos nociones aquí, como de, entre interpretar el mensaje con Hermes y traducir el mensaje, ¿no? Entonces, son estas dos nociones básicas. Podemos, por ejemplo, también ver ya dentro de la tradición griega, ¿no? A Aristóteles, donde tiene este libro del Peri Hermeneo, o sea, de la interpretación. Bueno, actualmente, pues, ustedes pueden revisar, que por ahí creo que en la colección Sepan Cuántos, ¿no? De, este, este, de Porrúa. Ahora, se encuentran, por ejemplo, los tratados del Organón de, este, de Aristóteles, ¿no? Que son tratados de lógica. Entre varios de ellos, bueno, se encuentra el Peri Hermeneas, ¿no? Y que, bueno, Aristóteles tiene una visión muy particular sobre el lenguaje, ¿no? En ese sentido, logos, ¿no? La parte hablada, ¿no? Se converge mucho con la retórica, con la manera en que hablamos, pero también con la, el modo de agrupación de los términos con los cuales nosotros nos damos a entender. Entonces, ahí hay una dimensión muy básica, ¿no? Entre lo que es una parte lógica, en donde tenemos todos los datos, ¿no? Y al final, lo que hacemos, por ejemplo, en una relación lógica de enunciados, es conectar la información que tenemos entre enunciado y enunciado, para dar un resultado final. Eso también converge también con su noción de retórica, debido a que, pues, cada uno de nosotros habla de una manera particular y en esa manera particular trabajamos con lo que es el lenguaje figurado. O sea, tenemos muchas maneras de figurar el lenguaje, pero tienen una interpretación particular, esa dimensión retórica, ¿no? Antiguamente, bueno, con la tradición de Corax, ¿no? Y los sofistas, ¿no? Se dimensió toda esta parte de la retórica y luego posteriormente con Gorgias, ¿no? En esta dimensión retórica. Entonces, se vislumbraría esta manera particular de que el lenguaje está conectado con la manera de pensar. Obviamente, en el periormaneas, pues, bueno, al final lo que se trata de dimensionar es que nuestra forma de lenguaje tiene una manera de codificarse cuando nosotros la hablamos, ¿no? En función de nuestra razón. O sea, nosotros conocemos el lenguaje, conocemos las palabras, y recordamos esta dimensión arbitraria del lenguaje que tiene Aristóteles al trabajar el lenguaje, ¿no? Que, pues, son conceptos convencionales, pero estos conceptos convencionales, pues, de alguna manera encierran un conocimiento. Y si nosotros decodificamos ese conocimiento, pues, podemos entender lo que es el lenguaje, ¿no? Hay otras hermenéuticas en la antigüedad, ¿no? Como la filología helenística, ¿no? Y este... que se conecta con la gramática y la retórica, no solamente en cómo se enuncia el mensaje, sino cómo está escrito particularmente desde, pues, la parte gramatical, ¿no? Donde cómo se estructura las unidades, ¿no? Este... monémicas, ¿no? Monémicas en esta dimensión gramatical, ¿no? Pero bueno, toda esta tradición de la filología helenística, pues, se aterrizaba en dimensionar a lo que es la hermenéutica con la unidad de análisis que es el texto. El texto va a ser la unidad básica de la hermenéutica. O sea, ¿qué es lo que analiza la hermenéutica? El texto. El texto va a ser la base con la cual nosotros vamos a tener una posibilidad de estudiar hermenéutica. Entonces, ahí hay una unidad básica, ¿no? Y, por ejemplo, es muy cómodo para nosotros a veces dar ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, cuando mencionamos, por ejemplo, una palabra como el gato, ¿no? El gato puede significar varias cosas. Y si nos damos cuenta, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, con la palabra gato, ¿no? Es que la palabra gato nunca está aislada, ¿no? O sea, siempre está en una dimensión particular, ¿no? Con otras palabras a su alrededor. Entonces, si escucho la palabra gato, pues escucho el gato come croquetas, ¿no? Entonces, tengo una noción de que se trata como de un animal. Entonces, lo que analizo es la relación con el texto completo, ¿no? Si yo digo el gato sirvió para levantar el auto, entonces me estoy refiriendo a un gato hidráulico, ¿no? Entonces, en el análisis del texto yo entiendo la relación que tienen las palabras unas con otras. Entonces, ahí hay una dimensión, pues incluso hasta de conexión lógica, ¿no? Al final, es una relación básica, ¿no? Por ahí otras escuelas, ¿no? Como la escuela de Pérgamo y los estoicos, ¿no? Que de alguna manera se vislumbran también mucho con la dimensión lógica. Aquí se mezcla mucho con la semiótica. En términos de cómo organizamos nuestro pensamiento en los elementos que damos a conocer con todo un texto, ¿no? Porque hay un factor de representación, ¿no? O sea, la palabra no es la realidad, sino que es una representación de la realidad, ¿no? O sea, si yo digo gato, o sea, la palabra gato no se parece a un gato real, ¿no? O sea, no tiene elementos con los cuales nos determinan una condición similar a lo que estamos refiriendo, sino que interpretamos, ¿no? Que, pues bueno, eso es una dimensión arbitraria, pero en función de nuestro uso de la lengua, del habla, ¿no? Pues hacemos esa convención, ah, pues está refiriendo un gato, ¿no? Entonces, ahí hay una interpretación del texto que, bueno, tiene un factor convencional, pero sobre todo con la dimensión lógica de atrapar también el conocimiento. Hay otras hermenéuticas en la historia, ¿no? Como las de Filón de Alejandría, ¿no? O Saulo de Tarso, que entre ellos dos, pues bueno, uno será como en la dimensión de interpretación de textos judaicos y otro, pues bueno, Saulo de Tarso, alias San Pablo, ¿no? Es la interpretación, pues bueno, de la dimensión cristiana, ¿no? Bueno, en ambos casos, bueno, hay una tradición judaica, ¿no? Entonces, de ahí, de alguna manera, se vislumbra cómo interpretar la palabra divina, ¿no? Desde un cierto orden, ¿no? Canónico, ¿no? Incluso las cartas de San Pablo, ¿no? Son los primeros textos que aparecen del Nuevo Testamento, ¿no? De hecho, hay mucha relación entre estas cartas, ¿no? En función de las tradiciones judías, ¿no? Aunque, bueno, la dimensión cristiana, pues bueno, es una herencia de cultos solares, ¿no? Entre, por ejemplo, las tradiciones, por ejemplo, egipcias o, por ejemplo, de Oriente Extremo, ¿no? De, este, bueno, por ejemplo, Horus, ¿no? Es un dios solar, ¿no? Y que de ahí, pues bueno, tenían un calendario solar, etcétera, ¿no? Que, pues más o menos, este, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, pues bueno, tienen una relación ahí interpretativa de acuerdo a cómo, este, aparecía el sol, por ejemplo, el 20, por ejemplo, los días que aparece menos el sol o que dura menos son del 22 al 24 de diciembre, ¿no? El 22, pues bueno, es una invocación, pues bueno, por ejemplo, a una situación de la, como de la Madre Divina, ¿no? Entonces, está como encinta, ¿no? Entonces, da a luz, ¿no? A un dios el día 24, ¿no? Entonces, pues más o menos esa relación, ¿no? Obviamente, luego, cuando hacemos la traducción, ¿no? A las figuras históricas, ¿no? Este, de la tradición ya judio-cristiana, ¿no? De la Virgen y Cristo, ¿no? Vemos que hay un desfase de 10 días, ¿no? Entre el día 12 de la Virgen, por ejemplo, este, eso es por el calendario juliano y gregoriano, ¿no? Y por ejemplo, el día 2 de febrero, ¿no? Que es lo que le decimos aquí, el día de la Candelaria, ¿no? Pues en realidad creo que debería ser el día 12, ¿no? Que es por la tradición de los calendarios donde comienza el ciclo de cosecha, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una tradición. Cuando llega el cristianismo, ¿no? Con toda esta dimensión de mezclar, ¿no? La tradición judaica con la tradición pagana, ¿no? De los dioses solares, ¿no? Se mezcla, se entremezcla, ¿no? Y ya cuando llegan los textos fuertes, que son los evangelios, ¿no? Ya son tradiciones de varios pueblos, ¿no? O sea, cada pueblo estructuró su texto divino, ¿no? De ahí vienen los textos canónicos, ¿no? Que bueno, ahí creo que fue por San Jerónimo que le encargaron, obtuvo, encárgate de encontrar cuatro textos canónicos y pues seleccionó Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y estos serían los canónicos, ¿no? Quedaron de fuera otros textos, ¿no? En función de, pues más o menos acomodar un discurso, etcétera, ¿no? Eso pues ya fue como que la tradición, pero pues antiguamente habían muchos textos bíblicos por ahí que quedaron fuera, ¿no? Pero en esta tradición hermenéutica, pues bueno, lo que se trata de buscar es como una uniformidad, ¿no? Entonces, ya cuando incluso interpretas, ¿no? El Antiguo Testamento con algunos elementos, por ejemplo, de la relación del agua, ¿no? Pues este, incluso por ahí hay algunas interpretaciones de que el antiguo toro, ¿no? De los judíos que estaban adorando, ¿no? Este, pues era la era de Tauro, ¿no? Entonces, este, la era del agua, ¿no? Se inaugura, ¿no? Con la apertura de las aguas del mar. Y bueno, y eso converge mucho con, este, la era de Pisces, ¿no? La era de Pisces, que es también la dimensión ahí cristiana. Hay muchos símbolos piscianos, ¿no? Este, con los pescadores, etcétera. Y que, bueno, luego ahí en las eras New Age, ¿no? Hablan de la era futura de Aquaria, ¿no? Pero en fin, son interpretaciones a partir de cómo vamos arreglando. Ezra, adelante. Sí, buenos días. Buenas tardes, ya. Bueno, esto que comenta me recordó un libro que estuve leyendo hace poco. Recuerdo el título, se llama La rama dorada. Y bueno, habla un poco sobre la magia y todo esto. Sí, no he podido leer mucho porque pues empezó el semestre, pero justo recuerdo esta parte de cómo es que se adaptó, pues, las veladoras. Que en Grecia, bueno, en la cultura de la mitología griega y en la romana después, existía esta diosa a la cual, bueno, de la fertilidad de la casa, y se la agradecía con, pues, con, era con fuego y se tenía que mantener, pues, prendida esta llama. Y recuerdo claramente que en el libro decía que así es como se llegó, pues, a las veladoras en la cultura, bueno, en la religión cristiana. Y ahora sí que justo, bueno, mientras lo mencionaba, esto, pues, me estaba recordando, pues, el libro y cómo igual decía una parte del agua. Y en una parte del libro habla justo de eso, de cómo la religión cristiana se adaptó a la, por decirlo de una forma, ¿no?, magia de esos momentos, magia homeopática que era. O sea, con este santo vamos a hacer que llegue el agua como es famoso el baile de las culturas de Estados Unidos, el baile del agua, bueno, de la lluvia. Ah, ok. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, hay muchas tradiciones que, pues, al final, o sea, en la dimensión intercultural, o sea, en donde hay figuras básicas, ¿no?, por ejemplo, el agua, ¿no?, pues, obviamente, todas las civilizaciones se han acercado como a lugares donde hay, este, grandes depósitos de agua, ¿no?, para tener subsistencia, ¿no? Otras figuras elementales son como las del fuego, ¿no?, que, pues, obviamente, pues, es como un invento, bueno, un descubrimiento, ¿no?, de poder calentarse, ¿no?, con la lumbre, etcétera, y son figuras que están ahí, ¿no? O sea, los cuatro elementos, ¿no?, que, de hecho, a lo mejor los comentamos en la siguiente, son como toda esta tradición de los presocráticos, de entender cuál es el origen de la realidad, de algún modo están conectados con las culturas, ¿no?, y entonces, por ejemplo, este libro hermoso que ha estado revisando, ¿no?, de Fraser, pues, precisamente, son bases para interpretar más o menos la cultura en donde se van adoptando, ¿no?, culturalmente, los elementos, ¿no?, que, bueno, después Fraser, bueno, fue muy criticado por algunos otros antropólogos, ¿no?, por tratar de cerrar datos, ¿no?, pero sirvió mucho, por ejemplo, para entender la dimensión simbólica, luego, en Freud, por ejemplo, ¿no?, que se retoman muchos elementos de Fraser en la dimensión cosmogónica de nuestra realidad, ¿no?, esto que mencionas, por ejemplo, los bailes de la lluvia, etcétera, siempre son, es una como relación de ofrenda, ¿no?, en muchas culturas, ¿no?, no solamente, por ejemplo, en la mesoamericana, pues, es muy habitual tener calendarios muy específicos, pero, por ejemplo, una de las ciencias más básicas es lo que es la agricultura, la agricultura se conecta totalmente con lo que era la astrología, ¿no?, o sea, los ciclos, ¿no?, los tiempos, o sea, la astrología servía fundamentalmente para tener un calendario, ¿no?, entonces, este, habían representaciones, ¿no?, y que son muy constantes, ¿no?, esto que mencionas de los griegos es interesantísimo porque sin los griegos también no habría tanta forma de darle todo el sustento filosófico al cristianismo, de hecho, el origen del alma es un invento griego, ¿no?, de hecho, o sea, el platonismo en sí mismo nos dice que existe otro mundo, ¿no?, que lo que vivimos aquí es la copia, ¿no?, de ese mundo, este, pero que en realidad es todo el trabajo de varios autores, pensadores, que eran los presocráticos, en dimensionar cuál era la realidad. Pitágoras se había acercado mucho a la, decía, ¿no?, es que la realidad es una matrix, ¿no?, él dice, son números, ¿no?, de hecho, incluso ahora como que hasta tiene más sentido Pitágoras que Platón, ¿no?, como decir, estamos viviendo una simulación, o es como un código en donde estamos metidos en el universo, ¿no?, se puede entender algo por ahí, ¿no?, como una condición donde el universo tiene ciertas reglas, ¿no?, entonces sí es interesantísimo esto, ¿no?, y como decía por ahí, este, Dussel, ¿no?, el invento del alma, ¿no?, funcionó muy bien con el cristianismo, porque hasta las figuras triádicas que maneja el cristianismo vienen de la tradición aristotélica, este, griega, ¿no? Adelante nuevamente, Erra. Pues justo lo que usted mencionaba, que es lo que comenta Zizek, que si existe un dios es como un desarrollador de videojuegos, y que, por ejemplo, cuando llegamos a, ay, a la que se llamó la partícula de, el bosón de Higgs, que dijo, ah, este, dios no tenía planeado que lleguéramos a ese punto, y por eso de una forma metió el parche, entre comillas, para que nosotros podamos descubrir eso, y ahora sí que, bueno, esta es una broma que tuve con mis amigos, que tuve con mi amigo porque nos gustan mucho los videojuegos, y por ejemplo en Silent Hill 1, una cosa que se hacía era la niebla para que no se viera tanto, y la broma que le hice a mi amigo, porque le conté este tema, es que las épocas de lluvia son las partes en donde se actualiza el juego, porque si no se rendirse a tanto, y esto ya es una broma mía, perdón si me estoy sirviendo mucho del tema. No, son aportaciones geniales, de hecho, este, digo, o sea, los videojuegos son un gran ejemplo de la simulación, ¿no?, de nuestra realidad, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, todo lo que, el desarrollo de escenarios, ¿no?, etc., ¿no? Lo que llaman, bueno, por ejemplo, los bugs, este, los, este, glitches, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de repente, es lo precisamente, bueno, ahí se metió mucho la película de Matrix con esa simbología, pero pues finalmente, estamos como, o sea, ha tratado de buscar mucho aquí en algunos videos, ¿no?, de que están luego por internet, ¿no?, si hay cosas que rompen con la física, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que hay, de repente, se suspende en el aire un pájaro, ¿no?, queda ahí como suspendido y hay como cosas, ¿no? Ahorita, como mencionas el, este, estos juegos de Silent Hill, ¿no?, pues por ejemplo, bueno, desde Resident Evil, todos teníamos que tener una pausa, ¿no?, como para el cambio de escena, ¿no?, pero sí, son elementos, son modelos que nos permiten interpretar como una realidad, como nos está sucediendo. No sé si quieres comentar otra cosa, adelante. Sí, justo igual pasó eso con Minecraft, algunos investigadores sociales se dieron cuenta, bueno, no sé si fuiste investigadores sociales, pero una cosa que ocurrió mucho en Minecraft es que es este mundo abierto, donde puedes explotar recursos, y, bueno, está esta parte, bueno, se llama Minecraft técnico, en el cual es, pues, replica un poco este sistema capitalista donde todo se explota, y ahí sí, ahí los recursos sí son infinitos, y también, este, se estaban dando cuenta que en ese juego, este, las personas terminaban teniendo, pues, este, desarrollando como este sistema colonialista sobre explotador muy, muy capitalista, que fue algo que les sorprendió mucho, porque, pues, pasaba esto de que veían a las, a los aldeanos, que son estos, pues, mobs del juego, que, pues, literalmente lo que estaban haciendo era trata de blancas, como ocurría con los esclavos, y los veían como una cosa más, o, bueno, estaba todo esto, y se hizo el estudio hace poco. Ah, ok, ahí ya entramos como a otra, ya es otra tendencia de hermenéutica, vamos a ver ahorita más adelante, o comentar lo que es la sociología comprensiva, aunque mira, con los videojuegos, se entremezcla más bien ya otra línea, que sería como la semiótica, que sería la semiótica pragmática, porque estos, todos estos, Minecraft, no sé, es más, desde los Sims, por ejemplo, son simuladores, ¿no? Pero esos simuladores tratan de modelar la realidad, ¿no? Ahí recuerdan, como desde, si lo planteamos desde la sociología del conocimiento de Berger y Lockman, es una perspectiva de ver la realidad, ¿no? Ahí ya entraríamos, por ejemplo, en una visión muy beberiana, ¿no? De decir, entender, por ejemplo, por ejemplo, el mundo capitalista, ¿no? Pues todo lo que creemos, o sea, si nosotros nos, creemos de miurgos, de nuevos mundos, ¿no? Pues obviamente nuestra base va a ser una referencia, ¿no? Que luego, si nos metemos en la interpretación divina, pensaríamos que Dios es solamente un usuario más de otro universo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde tiene también su propio Dios, ¿no? Y es una construcción limitada, ¿no? Y ahí nos metemos a los meta-universos, ¿no? Como incluso en los mundos de hombres de negro, ¿no? Donde el mundo es una canica, ¿no? Que está relativa a otro microuniverso, ¿no? Porque, pues eso sí, bueno, a lo mejor te has metido en esta cuestión del bosón de Higgs, ¿no? Pues por ejemplo, se trata de dimensionar luego cómo las partículas o las micropartículas, ¿no? Tienen a veces, este... pueden tener un comportamiento en las... en los escenarios del macroniverso, ¿no? Como si fueran, este... micro y macro, ¿no? Son... Pero que, bueno, son elementos ahí como de modelización, pero sí hay una parte de interpretación al final, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a proseguir. Está muy interesante este tema, pero no quiero que tampoco se pierda esta pasión. Me gusta. Hay otro tema que es la hermenéutica jurídica, que es, por ejemplo, cuando se utiliza, por ejemplo, la ley, cómo se interpreta la ley al caso, ¿no? La jurisprudencia son áreas donde no hay luego... no se puede aplicar tácitamente la ley, ¿no? Porque no se escribieron cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que se escribe en 1900, ¿no? Y de repente hay una situación, por ejemplo, si hay que vigilar, por ejemplo, ahorita hablando de estas posiciones tecnológicas, si los robots o la inteligencia artificial tiene derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay un área de jurisprudencia porque entonces tendríamos que determinar qué es lo que hace que una persona tenga vida o, o, este, conciencia, ¿no? Si una máquina en algún momento determina tener conciencia, ¿no? pues a lo mejor se le darían derechos humanos, ¿no? Como en una condición, este, como el hombre bicentenario, ¿no? De Asimov, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, me contaba un amigo abogado en donde ustedes saben que ahorita está prohibido tener de copiloto a un niño, ¿no? en un automóvil, ¿no? Entonces, hay un caso donde, por ejemplo, este, hay un auto que se llama, creo que es el Atos, ¿no? Que nada más tiene dos asientos. Entonces, uno va manejando, ¿no? Lleva al niño de copiloto y entonces lo que sucede es que te detiene el policía, ¿no? Oiga, es que usted no puede tener un niño en el asiento de copiloto, ¿no? Entonces, le dicen, o, si se da cuenta, este asiento puede ser el asiento trasero también. O sea, no necesariamente puede ser el delantero porque está pegado a la parte trasera, ¿no? Entonces, pues, lo que tiene que examinar el policía cuál es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dice, o sea, la ley se creó en función de proteger al infante. Entonces, ahí aplica la ley. Es que, como usted está poniendo en riesgo al niño, o sea, realmente en función de eso es que está dimensionada la ley. O sea, no es la estructura del auto la que determina la ley, sino más bien es la función del infante que está viajando, por lo cual usted debe de proteger al infante, estacionar su auto y conseguirse un auto de cuatro asientos, ¿no? Y que el niño viaje atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene como esta relevancia, por ejemplo, la cuestión jurídica, finalmente tenemos una ley y siempre que se aplica el caso pues tiene que dimensionarse, por ejemplo, ahí es donde luego tienen que intervenir el juicio de un sabio, el juez, precisamente, en determinar cómo se está cumpliendo la ley, y ahí son precisamente cuando nos vamos a juicio, ¿no? Digo, hay un área de oportunidad siempre para los abogados en la jurisprudencia, porque, bueno, por ejemplo, ahí viene toda la cuestión de los amparos, Por ejemplo, ¿no? Hay un vacío legal, entonces, pues te amparas, ¿no? Y se han podido así incluso modificar la ley, ¿no? Ahora, lo más en boga es, por ejemplo, la cuestión de la cannabis, ¿no? O sea, se fue metiendo en un área ahí de jurisprudencia, ¿no? Donde si es la persona la que determina meterse la sustancia psicotrópica, ¿no? Pues es dependencia de él, ¿no? No de un tercero, ¿no? Entonces, se ampararon y eso como comenzó a determinar pues más o menos dónde se fue metiendo la ley y eso, eso, la jurisprudencia pues finalmente va generando pragmáticamente nuevas leyes, ¿no? Mientras tanto, pues toda esta jurisprudencia se tiene que aplicar pues bueno, cómo está la ley y cómo se aplica, ¿no? Es un área, ¿no? Entonces, este, y bueno, pues pasamos, bueno, ya a la parte medieval, ¿no? Pues bueno, aquí la, la exéxis patrística, ¿no? De, de Agustín de Hipona, ¿no? Este, este, alias San Agustín, pues bueno, tiene toda una dimensión de interpretar precisamente lo que comentamos ahorita, ¿no? De la, la parte cristiana en función de toda una interpretación griega, ¿no? Pero judío-griega, ¿no? Hay una mezcla interesante, ¿no? Porque las visiones triádicas pues ya finalmente se establecen aquí con Agustín de Hipona y que eso en algún momento va a generar conflicto incluso con los ortodoxos, ¿no? Con lo, este, con lo de la Trinidad, ¿no? Por ahí el, el, el famoso filioque, ¿no? Cuando tengan tiempo ahí de googlear qué es el filioque, este, que es esta dimensión cristiana entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Que en realidad es una triada, ¿no? Pero al final, este, los ortodoxos, este, determinan que primero está el Padre, ¿no? Este, y que, este, y va en función, ¿no? De elementos, ¿no? Y que no hay una condición de, de igualdad entre el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Es un, hay un dilema que se hizo al sisma, ¿no? Entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente y que, bueno, para Agustín, pues lo que hereda la tradición occidental romana es que la, la triada, ¿no? De Padre, y Espíritu Santo están como al mismo nivel, ¿no? En la, en la dimensión ortodoxa es diferente, ¿no? Es, es como, es a una reflexión, Por ahí, Ahorita no me acuerdo del santo, pero que reflexionaba en el cauce del río y el agua, ¿no? Que son tres cosas, ¿no? Pero eso dimensionó una parte fundamental en lo que fue la Alta Edad Media, ¿no? Y hasta que llega luego a la parte de la escolástica con la, la, con la dimensión de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino comienza a interpretar la dimensión cristiana en función de la experiencia o del cuerpo humano, ¿no? O sea, todo es una dimensión corpórea, de hecho, gran parte de la dimensión moderna, ¿no? Luego este tema lo comento más en la materia de pensamiento moderno, ¿no? Este, que realmente uno de los grandes padres de la modernidad es Tomás de Aquino porque es el que comienza a dimensionar la experiencia del cuerpo y que con el cuerpo puedes dimensionar cuáles son los, los ejes con los que conectas con el mundo. Obviamente al final va a cerrar que pues es la razón la que nos determina frenarnos ante la gula, ante los deseos carnales, ¿no? Pero no tanto por una condición divina, ¿no? una dimensión gnóstica, ¿no? Sino que es la experiencia y la razón. Y ahí es donde, pues bueno, ya se bifurcan las dos dimensiones, ¿no? Que sería el racionalismo y la parte empirista, ¿no? muy cargada del empirismo con el idealismo de Barclay, pero que de ahí, pues bueno, van a ver sus particularidades, te los comento un poquito más. Y bueno, aquí queda pues todos los siglos de transición, ¿no? Que de la escolástica, ¿no? Que es el humanismo italiano, ¿no? Que pues bueno, aquí no dejamos el estudio del texto, o sea, aun cuando se comienza a ir cerrando la edad media, la cuestión religiosa va a estar muy de lleno todavía varios siglos después, incluso este, hasta con Schlescher-Macher, que ya es un poco de la hermenéutica más, más ubicada en la parte moderna, van a haber todavía este, reflexiones teológicas, ¿no? Hay otra reflexión teológica, que por ejemplo es este, las condiciones de la, la, la parte de la reforma, ¿no? O sea, Lutero reinterpreta la Biblia, ¿no? En función de ciertos cánones, ¿no? Y obviamente desde una perspectiva liberal, y que eso va a, pues obviamente ahí hay una tradición cultural anglosajona, ¿no? Que ya se comienza a vislumbrar dentro de la perspectiva cristiana, y es una rama muy particular y muy fuerte y muy importante en el desarrollo de los últimos siglos. O sea, sin Lutero no habría toda esta alteridad, ¿no? De este, romper con el, con el eje este, católico dominante, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Y que bueno, Inglaterra va a tener su, también su propia particularidad, ¿no? De este, de interpretación, ¿no? Con este, con los Tudors, ¿no? Entonces también ahí va, va a reflexionarse desde otra perspectiva, pero van a estar más conectados toda esta parte anglosajona, ¿no? En una tradición liberal, ¿no? Obviamente, pues bueno, aquí, este, hay, hay otras líneas, ¿no? Como las de Matías Flacio, Lírico, este, o Melancho, que pues bueno, ya, este, retomaron como la parte alegórica o la anagógica, que son particularidades de interpretación del canon bíblico, ¿no? Este, o sea, lo que hace referencia a lo externo o a la parte como espiritual interna, que bueno, son, son derivaciones, ¿no? Sobre todo estas tradiciones, pero que tienen, este, estas particularidades. Adelante, Erra. Pues es un poco lo que pasa con el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿no? Que son, pues lo mismo, en la base es la misma, pero son interpretadas de diferente manera. Por ejemplo, los judíos creen, o sea, todavía no creen que ha llegado la llegada del Mesías, los cristianos creen que fue Cristo y los musulmanes que fue Mahoma, si no me estoy confundiendo. Claro, sí, 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 que bueno, en el judaísmo, como por ejemplo en el islamismo, pasa lo mismo que también en el cristianismo, hay muchas líneas, hay muchas, este, es un árbol, ¿no? Hay, este, judíos, este, ortodoxos, ¿no? que tienen todavía toda esta dimensión del Torá, ¿no? La Torá, etcétera, que sí, efectivamente, no, este, no existe como tal un salvador. En algunos casos particulares, ¿no? Este, hay judíos que reconocen a Cristo, pero solamente como un profeta más, ¿no? Este, y pues bueno, o sea, finalmente van a haber particularidades, ¿no? entre su forma de convivencia, ¿no? Igual los musulmanes, ¿no? Hay musulmanes que, pues bueno, son líneas muy, muy ortodoxas, muy a ultranza, y otras más como progresivas, más, eh, y pues bueno, pues ahí en Medio Oriente, pues ahí es precisamente los conflictos ahí fundamentales, ¿no? Sobre todo las áreas, ¿no? Pero es interesante si lo, si lo planteamos arqueológicamente y antropológicamente, ¿no? Estas tres religiones fundamentales surgen en un área del desierto, ¿no? Es interesante porque como que algo sucede, ¿no? Con los avatares, ¿no? Que se ama aún más a las figuras apostólicas de Cristo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que pudo haber o no existido, pero sí existían, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Como conductores, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo en el desierto, ¿no? Y por ejemplo, pues la, el judaísmo, son pueblos errantes, ¿no? O sea, hay una condición bien, bien interesante ahí en ese espacio como que el desierto determinó estas grandes religiones, ¿no? Y sin habernos, por ejemplo, todavía metido, por ejemplo, en todas las religiones ya de extremo oriente, ¿no? Que son todas las líneas este, sintoístas, budistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, que por ahí tienen más conexión, por ejemplo, estas líneas, ¿no? Sintoístas con las tradiciones mesoamericanas, por ejemplo, ¿no? Hay conexiones más interesantes, por ejemplo, en la tradición mesoamericana, ¿no? De los diversas, los, bueno, no sé si le podemos llamar dioses a los, a los dioses, este, este, mesoamericanos, si son entes, ¿no? Porque el dios es una concepción muy occidental, pero el tener muchos elementos vivos, etcétera, ¿no? Están en cierta cultura, ¿no? Pero estas grandes, estas fortalezas, ¿no? Así como que occidentales, ¿no? O de, o de Medio Oriente, ¿no? Determinan mucho, pues estos grandes, grandes particularidades, pero desde un mismo origen, ¿no? Y eso es, eso es fundamental y se sigue repitiendo, incluso hay, porque es interesante porque en la Edad Media, pese a que los musulmanes, este, pues tienen una religión que dirías, bueno, hay que, qué estricta es, ¿no? Desde fuera, ¿no? Pues muchos musulmanes detentaron ciencia durante la Edad Media, incluso ciencia más avanzada que los cristianos, por ejemplo, ¿no? Esa cosa, Avicena, ¿no? Este, unayn, este, este, eh, y bueno, varios pensadores, ¿no? Que ahorita se me van de, de la mente, ¿no? Pero pues, están por ahí, ¿no? Muy bien, no sé si quieres comentar algo más. Eh, sí, bueno, rápido, que, bueno, eh, por ejemplo, en Japón existe, pues como, esta religión en general, pero igual que aquí en México, ellos tienen, cada quien su propio, por decirlo, una forma, forma de interpretar a su religión, son bastante liberales, y cada casa, tiene su forma de interpretarlo, igual con el hinduismo, este, hay aproximadamente mil dioses, y cada, pues familia, por decir una forma, tiene su propio dios, y es el que le rinden, pues, por decir una forma, tributo, o las plegarias, o lo que le rindan. Ok, sí, este, gracias por el aporte, de hecho, con los hinduistas, bueno, hay una línea que también ahí se hereda al cristianismo, el Krishna, ¿no? como el elegido, etcétera. de hecho, ahí viene toda la idea de, como, la pureza del elefante blanco, ¿no? etcétera, pero, o, por ejemplo, ya en las visiones, por ejemplo, estas de, ya muy particulares, ¿no? de entender como la realidad, ¿no? de un dios, ¿no? pues ahí son unidades de centro, ¿no? y periferia, ¿no? este, y, por ejemplo, los latinoamericanos lo tenemos, ¿eh? o sea, somos algo sintoísta, tenemos algo de sintoísta, ¿no? o sea, por ejemplo, tenemos siempre un objeto, ¿no? que nos da como poder, ¿no? este, eh, que se presta como mucho al fetichismo, ¿no? pero, el ejemplo que doy más clásico es, se te cae la pluma, ¿no? y o se te pierde una pluma, ¿no? y no puedes trabajar sin esa pluma, ¿no? o sea, como que estás conectado con el objeto, ¿no? y además le ponemos, eh, el, el reverencial que es la, en la traducción al español es el diminutivo, la plumita, ¿no? ¿no? además, este, pues es este, el lapicito, ¿no? este, ah, es que mi plumita la perdí, ¿no? que eso, pues en el, en el, este, en el reverencial, este, de la lengua náhuatl, ¿no? pues tenía una terminación, ¿no? en la lengua, ¿no? y entonces ahí, este, el itzi, ¿no? este, que ahí es donde, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, cuando, eh, ahí luego está un tema que, bueno, ya lo, lo tocaremos cuando tocamos la, la sesión de la cultura, ¿no? eh, por ejemplo, cuando hablamos, es muy diferente hablar aquí de la negritud, por ejemplo, ¿no? aquí nunca le decimos negros a los, a los afrodescendientes, ¿no? les decimos negritos, ¿no? como que es como con cariño, ¿no? y ahí, hay factores de interpretación, no es lo mismo decir negro, es decir negrito, ¿no? entonces cuando, por ejemplo, está el, cuando tuvo la bimbo, el problema ahí con la, de que cambiar el nombre del pastelillo este, pues este se volvió nito, ¿no? pero pues es como que el reverencial, ¿no? pues el negrito está como que en nuestra cultura, ¿no? ya sean por ejemplo los de, es más, ¿no? por ejemplo en Veracruz, ¿no? este, los jarochos pues eran los, los afrodescendientes, o en, este, ecuaginicuilapa, ¿no? de Guerrero, pues están ahí los, los específicos, está, hay una, una, buena base de afrodescendientes, ¿no? pero bueno, esas son las interpretaciones que ya hacemos como la parte cultural, ¿no? este, bueno, continuando aquí, pues bueno, aquí tenemos otras líneas hermenéuticas en la historia, como es el racionalismo de, este, este, por un lado con Descartes, ¿no? este, este, Spinoza, etcétera, y, este, bueno, aquí es, este, bueno, aquí tendría que decir el, el, el empirismo, bueno, aquí, este, este, vamos a techar acá, este, el, el camino al, al empirismo, o sea, los empiristas, empiristas e idealistas, Locke, Berkeley, Hume, este, pues obviamente, pues es la línea de interpretar la realidad a través de la experiencia, ¿no? frente a los racionalistas, este, que van hacia un camino iluminista, ¿no? como Spinoza, Dan Hauser, eh, y que no dejan de lado toda esta parte sacra, ¿no? o sea, tampoco hay que, este, olvidarla, ¿no? pero es a través de la razón, ¿no? a través, también hay un factor ahí como de la palabra, ¿no? o sea, sin la palabra existir, ¿no? o sea, no, no podemos con, hacer referencia a la parte de la existencia de la totalidad, ¿no? entonces son estas dos posturas, ¿no? donde de alguna manera, este, eh, convergen, ¿no? eh, también tenemos, pues la, la parte de, eh, ya la, un poco la, la filosofía moderna, ¿no? por ejemplo, Hegel, ¿no? que por ejemplo el sujeto es un ente de mediación de la realidad, ¿no? entonces ahí, esta parte que a lo mejor se simplifica mucho en el marxismo, de la tesis, este, la antítesis y la síntesis es que realmente nosotros estamos en una transformación, que la dialéctica viene de diálogo, ¿no? de enfrentar dos elementos, eh, diferentes y llegar a un resultado común, ¿no? un, dialéctica viene de diálogo, ¿no? entonces, eh, nosotros como sujetos estamos permitiendo que se desarrolle nuestra interpretación de la, la realidad, porque nosotros tenemos una configuración como de, de, eh, de, de determinar, ¿no? del, eh, pues por, por una cuestión, este, ¿no? este, eh, de, que todo lo que recibimos en la mente, ¿no? lo procesamos, ¿no? entonces eso que procesamos, lo irradiamos de alguna manera, ¿no? eh, esta otra línea hermenéutica que es la dimensión romántica, que ahora sí es la de Schlechermacher, ¿no? que tenía una visión idealista, por ejemplo, de la interpretación, que es la parte de, ¿cómo comprendemos el texto? pues, tratando de leer lo que estudió el autor, entonces, como que imagínate interpretar, a, eh, a Cervantes, ¿no? y al Quijote, cuando, muchos de los textos a los que hace referencia al Quijote, ya desaparecieron, o sea, el Quijote fue como una sátira, una parodia de muchos textos medievales que desaparecieron, eh, hagan de cuenta que, por ejemplo, este, en el futuro, muy, muy en el futuro, ¿no? voy a decir como algo muy abrupto, ¿no? de repente, este, los arqueólogos del año 3000, encuentran la película de, este, Scary Movie, ¿no? pero no encuentran las películas de, de los slashers, ¿no? entonces, como que dicen, ¿no? pues, quién sabe a qué hacen referencia a estas películas, pero pues hay como muertos y, y como, ah, entonces, en esa época veían como muy, muy lúdicamente a la muerte, ¿no? entonces, lo mismo pasa con el Quijote, ¿no? o sea, nos da risa luego el Quijote, cuando, pues ahí va ahí de, de loco ahí pelearse con la gente, etcétera, pero, eh, no sabes a qué, a qué texto a lo mejor está parodiando, ¿no? en ese sentido, ¿no? hay un límite, ¿no? adelante, Erra. Justo lo que menciona, este, había un, hay un, pues, antropólogo español, que se llama, bueno, su canal de YouTube se llama Puto Miquel, en el cual habla que si en este momento nos seguiéramos todos, y en mil años llegue a una, bueno, investiga nuestros restos, pensarían que, por ejemplo, los Funko Pops, eran nuestras deidades, a estilo, como lo veamos, por ejemplo, con las figuras de, los dioses, pues, pues si no, o prehispánicos, o de otros lados, o egipcios, que van a pensar que nuestra forma de ver a Dios, era, este, esta forma de una cabezota, cuerpito, y ojos enormes, pues, como se diría, ¿no? Como tenemos en este momento nosotros un poco la percepción de los alienígenas. Claro, sí, sí, yo, este, comprendo exactamente, eh, esa, esa dimensión, digo, yo, eh, tengo una pasión medio geek, de coleccionar figuras, ¿no? De, tengo mis Funko, tengo mis Avengers, sí, o sea, y sé, pues yo sé que no les pongo mi veladora, ¿no? Este, sin embargo, si se me pierde alguno de ellos, pues obviamente los recientes, ¿no? Si hay una condición emotiva que le depositas a los objetos, ¿no? De hecho, hay luego, eh, los chachareros, ¿no? Dicen, o no hay creencias, ¿no? Entre los chachareros o entre los coleccionistas de que luego compran algo y como que sienten como que energías, ¿no? Pero eso, más allá de eso, lo que hacen es toda una interpretación de, de quién las pudo tener, o por ejemplo, por ejemplo, hay los chachareros, luego hay gente que vende fotografías de personas, ¿no? Y dices, como que te genera emociones eso, energía, del signo, ¿no? De la significación. Y sí, y sí, claro, pues, este, si, si ves un funko, las figuras son totalmente, eh, son amorficas, ¿no? O sea, no, no tienen una condición, y es a propósito, ¿no? O sea, este, o un minion, ¿no? O sea, un minion, este, es una síntesis, ¿no? De caricaturesca, ¿no? Y todo eso tiene una particularidad de uso, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? O sea, sin afán de ofender, pero sí más bien como de, de aterrizar, por ejemplo, pues, cada día 28 acá, este. El día de San Juditas. El San Juditas traen a su Pokémon, o sea, traen a su Pocket Monster, ¿no? Porque les da poder, ¿no? O sea, les da, les da una especie de poder, este, el tener una figura, ¿no? Y, y eso se conecta mucho, con la tradición, este, sintoísta, ¿no? Y claro que, pues, eso obviamente va a tener una dimensión particular de la energía que le depositas al mono, ¿no? O sea, a muchos, pues, a lo mejor sí van a la procesión, pero otros lo dicen, pues, para sacar dinero, etcétera, ¿no? Pero es, tiene la misma función de, de tu Pokébola, ¿no? Y sacas, este, a tu, a tu, a tu Pocket Monster, ¿no? Este, a tu Pikachu, ¿no? Y sabes con qué, que te va a defender, ¿no? Entonces, tiene una relación ahí muy interesante, ¿no? Son como protectores, ¿no? Y juega mucho con, este, la cosmovisión que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Eso, bueno, a lo mejor lo desarrollamos más en las últimas sesiones, ¿no? En la parte de cultura, pero sí, es fundamental, ¿no? Gracias por, por los aportes. Este, nos vamos metiendo más a la parte filosófica por acá, ¿no? Nietzsche, por ahí, incluso es interesante, Ferraris por ahí menciona, Nietzsche también hacía hermenéutica, ¿no? Porque hace una búsqueda del sentido del ser, negando, este, de las condiciones en que la historia nos, nos supone, ¿no? Y bueno, Nietzsche habla de religión, ¿no? Habla de, así habló Zaratustra y, este, y Zaratustra, pues fue una figura, este, fue un avatar, ¿no? Donde, bueno, todavía existe la cultura zoroástrica, ¿no? Este, que era, ah, pues bueno, era la religión de, de, Freddy Bulsara, ¿no? Este, este cantante, ¿no? Y que, pues bueno, tiene todavía esta, esta tradición y que se parece muchos, a muchos elementos del cristianismo, ¿no? Este, en esa, en esa dimensión de, este, un avatar, ¿no? Que, este, que clama en el desierto, ¿no? Y bueno, Nietzsche lo agarra para simbolizar el cristianismo, ¿no? Y toda esta dimensión de, este, hemos matado a Dios, ¿no? En el sentido del corazón humano, ¿no? Y en una reflexión muy, este, crítica al platonismo, sabemos, o sea, nosotros con la palabra, no hemos construido un Dios, ¿no? Pero lo hemos deconstruido tanto así que ya no está en, en nosotros ese discurso. Y eso, obviamente se aterriza, cuando viene toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Este, Ana Arendt, etcétera, pues muchos plantean, es que Dios no existe, ¿no? Nadie puede hacer tantas aberraciones con la, la guerra mundial, ¿no? No me voy a meter en el tema del, del holocausto, ¿no? Porque, bueno, de repente hay, este, temas ahí en conflicto, este, negacionistas o afirmacionistas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de que es un hecho de que la, la guerra, la segunda guerra mundial, este, pues generó muchas muertes, ¿no? Pues implica cómo puede ser que la, haya tanta deshumanidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, todos los rusos que murieron, todos los aliados, etcétera, pero realmente de ambas partes, ¿no? Porque toda la construcción del nacionalsocialismo, pues fue terrible, ¿no? En ese sentido, ¿no? De convocar a, pues militarmente a un estado, ¿no? O sea, de hecho, pues seguir utilizando armas, ¿no? Pues dices, ¿qué sentido tiene? Es como, por ejemplo, ahorita nos planteamos el narco, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puede haber tanta deshumanidad? Tanta maldad, y tanta maldad conectada con la corrupción y con toda la vida, ¿no? dices, Dios no está aquí, o sea, Dios nos abandonó, matamos a Dios, ¿no? O sea, y aquí la condición no es que neguemos a Dios, ¿no? Sino que nos hace falta, ¿no? Entonces dices, ponte las pilas, ¿no? Este, tienes que crecer, o sea, tu papá, tu papá Dios se fue, tienes que madurar en la vida, como hombre, ¿no? Porque este mundo que tienes, no lo vas a hacer frente si, si sigues con esta necesidad. Adelante, Ra. Pues justo es lo que se dice en algunos escritos apócrifos de la Biblia, que en realidad, el Dios, pues sí, por si una forma, pues sí, el Padre Jesús es, no es el verdadero Dios, sino es una, pues como esta otra parte del, o sea, como la contraparte del Dios, que es la parte benigna, y la parte fuerte en realidad es la maligna. Bueno, ahora sí que no estoy tan estudiando esos temas, pero sí, están todos estos escritos apócrifos, que, pues no ayudan a la narrativa, pues, que quiere la iglesia cristiana, y por eso son apócrifos, porque hablan de, toda esta parte de que, de la posibilidad de que, en realidad, Dios es un ser cruel, y por eso no existe, pues, bueno, por eso creo en todas estas cosas. Ahora sí que yo lo leí hace mucho tiempo, y no recuerdo exactamente bien lo que decía, pero recuerdo eso, que había una posibilidad de que Dios en realidad no era un ser benévolo, y que por eso había tanta crueldad. Bueno, no hay que irnos ya muy lejos, ya en la modernidad, en el segundo concilio vaticano, se establece que la idea de, que se tenía precisamente en el judaísmo, en aquella época, finalmente era un Dios castigador, en ese sentido, y que, pues, precisamente la figura cristiana, lo que trata de establecer es armonizar un Dios más fraterno, y lo digo, pues, es esta figura posconciliar, porque durante mucho tiempo, incluso en la era medieval, etcétera, como que, toda esta figura de la Inquisición, como que era muy punitiva incluso, como de ser como los ángeles vengadores, de aquella persona que está incumpliendo las reglas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues, este, los apóstatas, este, bueno, los negadores, ¿no? De la visión clara, ¿no? Este, mosaica, pues, de alguna manera, este, tenían un, un Dios cruel, ¿no? Entonces, obviamente la visión evangélica de, de este, de Juan, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los, un evangelio, es el evangelio más diferente a de los canónicos, ¿no? Si lo comparas con una tradición budista, ¿no? Hace mucho énfasis al Dios que está en uno mismo, ¿no? De hecho, dice por ahí creo que un Juan 10, 30, ¿no? Este, yo y mi padre somos uno mismo, ah, caray, o sea, si nosotros tratamos de, de fijar la modela de este Dios solar, ¿no? Cristiano, ¿no? O sea, yo trato de emular al Dios, ¿no? Este, Jesús, ¿no? Entonces, es entender que Dios está en mí, Dios está dentro de mí, ¿no? Y converge mucho con una visión platónica, socrática, ¿no? Porque, bueno, de Sócrates no se sabe nada arqueológicamente, ¿no? Todo lo conocemos por Platón. Entonces, Sócrates es la idea, por esencia, ¿no? Entonces, ah, caray, o sea, Sócrates es la idea, ¿no? La idea en donde él no vivió este mundo, pero sí vivió en los textos de, de, de Platón. Entonces, en esencia llegamos a la misma, o sea, porque es la condición como de la acción, ¿no? En cuanto yo formulo que la idea está en mí, pues, Sócrates está en mí, ¿no? O sea, vivo como Sócrates, ¿no? Y confronto a la idea de los dioses que vivían, ¿no? Por ejemplo, cuando comienza a hacer su crítica, haciendo los ejemplos de los dioses en los diálogos, lo mismo hace Jesucristo, ¿no? Ahí revisen, por ejemplo, el canal de revista Migala, ¿no? Hay un video muy bonito sobre para ser ateo hay que ser cristiano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, más que ateo, yo creo que es más agnóstico, es más como una condición agnóstica, ¿no? Pero que ese es un poco el fundamento donde dices, ¿en dónde estamos parados con esta reflexión que vamos aterrizando con la cultura occidental? Adelante, Navarrete, Ra. Pues sí, bueno, creo que se podrá dar cuenta que tengo a estos amigos en filosofía y letras, pero una plática que digamos es, ¿quién es más religioso? ¿La persona que cuestiona a Dios o la persona que cree fielmente en lo que se dice? Y es una pregunta que nos teníamos, porque pues mientras más nosotros intentamos pues negarlo por si lo de una forma, tenemos respaldando más un poco lo que pues está, bueno, diciendo que existe, ¿no? Como decían, como decía de Platón, si nosotros estamos mencionando que existió Platón es porque pues estamos, no me quiero meter mucho porque pues me quedaría hablando y si hay más compañeros participando, pero pues esa fue la pregunta que teníamos, ¿no? ¿No? Que quién era más religioso, si los que niegan que existe Dios o al menos este Dios cristiano o los que creen fielmente en este Dios? Pues es una dualidad ahí interesante porque pues bueno, o sea, tratar de afirmar o negarlo pues es una condición lógica ahí de cuello de botella, ¿no? Y obviamente pues hay posturas intermedias cuando dices, tengo cierto conocimiento, cierta interpretación, ¿no? En donde pues de alguna manera pues dices lo conectas con tus referentes, ¿no? Y pues ahí por ejemplo, bueno a lo mejor Bertrand Russell, ¿no? Dice pues tienes cinco minutos, este, soy ateo, ¿no? ¿Quieres una explicación rápida? Soy ateo, ¿quieres platicar conmigo toda la tarde? Soy agnóstico, ¿no? Es precisamente donde vamos llegando, porque el agnosticismo pues es como una negación de que el conocimiento viene de arriba hacia abajo, ¿no? En esa tradición de interpretación del gnocicismo. Y por ejemplo, toda esta perspectiva, por ejemplo, de muchas, bueno, hay muchas aberraciones también en ateísmos, ¿no? Hay ateísmo analfabeta también, eso sí, este, que repiten también estructuras sin desarrollarlas o confrontarlas, ¿no? Y también pues hay obviamente religiosos, este, fanáticos que, este, no tienen este juicio propio, ¿no? Incluso hasta niegan esta visión tomista, ¿no? Es decir, bueno, tienes que razonar o procesarlo, ¿no? Pero precisamente estas condiciones, cuando estamos en la filosofía, pues a veces se nos, las cuestiones de filósofos a veces se nos dice, estás más parecido como un demonio, ¿no? porque estás como agarrando el fuego de los dioses, ¿no? Y tratarlo de bajarlo, este, a veces incluso en contra de los propios dioses, ¿no? Pero es un debate, ¿no? Que sí, a veces más a la filosofía luego estas cuestiones, ¿no? Bien por el comentario, ¿no? Bruno, adelante. Sí, bueno, yo comentando un poco a, bueno, este, como dando un, queriendo darle un sentido a lo que dijo Esra, creo que, este, no te haría religioso el hecho de buscar la forma de, negar esas creencias, o sea, eso de quién es más religioso, no, no le vería mucho sentido porque, pues, no es como que estés creyendo en esa religión, solo estás informándote para, para después negar esos argumentos, o bueno, negar los argumentos del, de la religión, o sea, yo lo veo más en el sentido de que, pues, es argumentar con hechos y no con, con algo vago, ¿no? Algo que, pues, podrían, este, argumentártelo con, con facilidad. Claro, pues, sí, por ejemplo, ahí está la postura de Russell, ¿no? De facts, ¿no? Los hechos, ¿no? O sea, qué es lo que nos dicen los hechos, y es lo que decía por ahí Russell, a los jóvenes del futuro, ¿no? Que decía, siempre fíjense en los hechos, ¿no? Este, la determinación. Que, menciona algo interesante, este, la religión, el concepto de religión es un concepto más usado en la antropología. Eh, cuando alguien dice, es que mi religión, ¿no? O sea, estás negando tu suposición de verdad, ¿no? Este, la religión es, es algo que religa, ¿no? Este, a las personas, ¿no? El que dice, pues, es que yo no tengo religión, yo lo que tengo es una verdad, ¿no? Eso es lo que debería decir un creyente, se supone, ¿no? Pero en el uso común de religión, como ya hay aceptación de que hay personas que piensan diferente, ¿no? Aceptas que, dicen, religión tienen los otros, ¿no? Yo tengo mi verdad, ¿no? Entonces, esa es un poco la condición precisamente de, de un creyente firme, es decir, pues, este, bueno, pues es que hay, yo lo que creo es la realidad, ¿no? La verdad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero precisamente esas suposiciones son las que chocan, ¿no? En algún momento, ¿no? Es que la, como dice Neil deGrasse Tyson, ¿no? Por ejemplo, la ciencia creas o no en ella, este, tiene un carácter de verdad, ¿no? Entonces, también, este, ese es un poco el factor precisamente de la, la, la dimensión en donde ya nos enfrentamos a la modernidad, ¿no? En este choque, ¿no? De, de creencias, ¿no? De cómo es la diferencia entre creer y saber, precisamente lo que menciona, a Bruno, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sabemos? Nunca dices, es que yo sé a Dios, ¿no? Dices, yo creo en Dios, ¿no? Pero no dices, yo sé en Dios porque, ah, lo has experimentado, ¿no? Bueno, a lo mejor una experiencia religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, tengo un, una, una nociología de Dios, ¿no? Y ahí nos estamos metiendo ahí en la parte fenomenológica, precisamente. Adelante, pues era como lo que decía en esta anécdota de un físico súper inteligente que se, que ya en su jubilación se fue a, creo que era un país nórdico y le vendieron a esta cabeza, creo que era Darce, y le decían, no, es que esto te protege de las malas vibras y te ayuda con los dios y todo esto, y este, pues físico dijo, no, es que yo no soy religioso, le dijeron, no se preocupe, esto ayuda incluso a los que no creen, que es una anécdota bastante graciosa, en mi punto de vista. Sí, bueno, pues es que cuando hacemos esas confrontaciones, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es la oposición de algo, no? Entonces, pues, no sé, o sea, yo tengo, por ejemplo, colegas, este, este, antropólogos, ¿no? Y tienen sus figuras, ¿no? Entonces, ¿no? Y crecen ellas, ¿no? Entonces, a lo mejor no, pero las respeto, ¿no? Les respeto su existencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Igual, ¿no? O sea, para el, por ejemplo, objetos vudús, ¿no? Etcétera, dices, pues a lo mejor, o no sé, por ejemplo, yo no sé ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una imposición, por ejemplo, simbólica, ¿no? Energética, cuando, cuando yo veo una figura de la Santa Muerte, este, sí me, sí me provoca cosas, ¿no? Así como decir, no me meto, ¿no? O sea, no, en las cuestiones paranormales, ¿no? Pero la energía de la gente que está en relación con el culto, sí, sí me demanda, por ejemplo, alerta, ¿no? ¿no? En ese sentido, ¿no? Este, y entonces dices, pues aquí pongo un respeto, ¿no? Entonces, quizás ahorita es más en boga, ahorita ya podemos criticar más fácilmente la religión cristiana, etcétera, ¿no? Pero en algún momento la religión cristiana sí imponía lo mismo que la Santa Muerte, en el momento medieval, ¿no? Imagínate, no te metas con esos fanáticos porque te van a, este, si dices algo te van a poner en la hoguera, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, pone, se pone el símbolo de la Santa Muerte para conectar simbólicamente que no le hagan daño, ¿no? Otras personas con eso, ¿no? Este, o sea, dices, a lo mejor no creo en ella, pero si me ven con este símbolo, este, no van a respetar más, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Es el poder de los signos, ¿no? Y es, o sea, aunque no lo creamos, pues generan una energía, ¿no? O son depositarios de una energía, ¿no? Este es muy psicológica, a lo mejor si quieren, ¿no? Pero sí son depositarios de estos elementos, ¿no? Y ese es en el sentido, tienes tu alce, ¿no? Entonces, dices, hay todo un proceso cultural, ¿no? Alrededor de él, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Bruno, otra cosa. No, perdón, profe, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok. Bueno, ya ven cómo son interesantes estos, esos temas, bueno, al final, pues son detalles, ¿no? Que vamos encontrando, ¿no? Y, y precisamente ahorita que estaban mencionando, pues cómo construimos esa realidad, o sea, el creer o no creer, pues entra, por ejemplo, la fenomenología de Hussard, ¿no? Hussard lo que hace es establecer cómo el mundo de vida, ¿no? Que tenemos alrededor, tenemos, así como Kant en algún momento, eh, hablaba de la búsqueda de la trascenden, la idea trascendental, ¿no? Él dice, Hussard va a ver creencias trascendentales, ¿no? Una subjetividad trascendental, ¿no? En cada uno de nosotros, cuando interpretamos algo, cuando vemos algo, o, no sé, interpretas, ves a una persona, la conoces de primera mano, y ya estás juzgándola, si es de cierta clase, si tiene aspecto socioeconómico, y eso va a ser como tu mundo subjetivo, ¿no? Aunque, o sea, a lo mejor esa persona, a lo mejor no se arregló ese día, etcétera, ya a lo mejor condicionas mucho tu mundo, ¿no? Y entonces lo que dice Hussard, pues hay que separar los elementos, ¿no? Que, por ejemplo, la filosofía, ¿no? Pues muchas veces como madre de muchas ciencias, pero como dices, ¿cuál es el método de la filosofía, ¿no? Entonces él trata de decir, bueno, todo lo que conocemos está limitado por aspectos, o sea, hay aspectos que, o sea, la realidad la determinamos, pero por ejemplo, yo puedo ver una pared, y doy por hecho que existe pared del otro lado, sin haberla experimentado, o sea, es como que cierro, eso se le llama catectización, ¿no? Es como una operación de cierre, y nadie ve la realidad aislada, ¿no? O sea, así como cuando dices el gato, nadie ve un gato aislado en la nada, ¿no? O sea, siempre ves un gato alrededor de un lugar, etcétera, ¿no? De un árbol, ¿no? De una cama, ¿no? Lo que sea. Entonces cerramos, es como el texto, ¿no? Como dices, el texto nunca está aislado, ¿no? Entonces, nunca ves un gato aislado, si ves un gato en la nada, pues es un error de la Matrix, ¿no? Sería un error, un glitch, ¿no? No podría existir así, así como que ves, no sé si la nada sea blanca o negra, ¿no? Pero veas aislado al gato, ¿no? Adelante, Uriel. No, pues sí, precisamente, profesor, es que las palabras ya están bastante asociadas a las imágenes o las representaciones que tenemos de ellos mismos, como en este caso gato, como nos menciona, y aparte el contexto que es bastante importante, como gato hidráulico, no voy a entender otra cosa, si, por ejemplo, no estoy hablando, por ejemplo, de ingeniería o mecánica, o de animales, o viceversa. Entonces, también se pueden deconstruir un poquito así las palabras, y lo que puede entender, entender también cada persona con su perspectiva, por ejemplo. Sí, lo que hace la fenomenología, precisamente, es aterrizar toda esta constructo interpretativa a veces que heredamos. De hecho, sin Husser, no habría luego estas dos grandes eminencias teóricas de la hermenéutica moderna, que serían Heidegger y luego Gadamer. Heidegger fue alumno de Husser, pero retoma esta parte, donde de alguna manera todo lo que vemos ya está relativamente interpretado. Por ahí, un alcance tuvieron en el primer semestre con este texto de Berger y Lockman, porque de alguna manera la construcción de tu realidad está basada en tu experiencia social. O sea, lo que tú, incluso hasta si lo ponemos en términos piayetanos, si hay una incidencia natural, volitiva, personal, que te dice yo quiero conocer, pero no existe una tabula rasa donde entren todos los conocimientos de golpe. no la puedes llenar así. O sea, es paulatinamente, en los aspectos piayetanos, hay niños que organizan sus juguetes por el material, otros por color, otros por tamaño, y son maneras diferentes de entender. Al final, pues bueno, otras escuelas pedagógicas como la Montessori, pues a eso es lo que va, hay inteligencias diferentes en cada uno de nosotros, y organizamos el mundo en función a nuestra manera de vivir. La psicología también establece modos de personalidad, y hay teorías de la personalidad donde uno organiza, por ejemplo, el mundo desde cierta perspectiva. Uno a veces son más racionales, otros son más viscerales, otros son más mamíferos, más como emocionales, entonces hay maneras más o menos de organizar el mundo, pero pues bueno, Husserl, finales del siglo XIX, todavía apenas, y va por ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Pues sí, obviamente vamos organizando el mundo, ¿no? Respecto de cómo lo conocemos, cómo es nuestra experiencia, ¿no? Muy bien, muy bien, Uriel. Bueno, otras visiones son como las de Dillte y Max Weber, que es plantear cómo la hermenéutica se usa muchas veces en la historia, ¿no? La historia tiene como una tendencia, ¿no? Interpretamos la historia de cierta manera, ¿no? Respondiendo a un contexto, ¿no? Que bueno, por ejemplo, en Weber, pues es la sociología comprensiva, ¿no? Es tratar de entender cuáles son las intenciones o lo que se llama una palabra rara que se llama la teleología, ¿no? o la intención de algo, ¿no? Y, por ejemplo, Weber, pues tiene el texto famoso ahí del espíritu del capitalismo, ¿no? Y este, y el protestantismo, en donde, pues, hace una interpretación de los textos en función de cómo varía, por ejemplo, el cristianismo primitivo al cristianismo liberal, ¿no? Entonces, ahí es comprender cómo nos organizamos, ¿no? O sea, respecto de qué es lo que decimos, entonces en ese sentido es muy importante plantear, ¿no? Este, toda esta correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Como que el discurso, una cosa es como que el discurso, por ejemplo, oficial, ¿no? del gobierno y otra cosa es lo que se hace, ¿no? durante ese gobierno, ¿no? O sea, por más que llegue un discurso fenomenal en una propuesta política, si no se cambia la estructura cultural, sociocultural, muy difícilmente se podrá cambiar, ¿no? Y la única apuesta fuerte siempre para cualquier sociedad siempre ha sido la educación, ¿no? Y un país sin educación, como no ve los resultados rápidamente, pues nunca invierten mucho en eso, ¿no? Entonces, siempre es un plan programático a 100 años y eso que no estén bloqueados ahora, es como ya las sociedades ya se acabaron por conquistar, llegamos a lo que, bueno, ustedes verán ahí en lo geopolítica, ¿no? Este, en lo que dice Samuel Huntington, ¿no? Como el choque de las civilizaciones, ¿no? Ahorita ya no hay como territorios por cual conquistar, bueno, Marte, ¿no? Tal vez, pero quien llegue al planeta Marte, pues realmente, pues en ese sentido tendrá una condición socioeconómica diferente, ¿no? Entonces también esa es la condición económica exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, aquí hay otro tipo de hermenéuticas, ya estamos ya siglo XX, ¿no? Freud es una hermenéutica reductiva, diría, ahorita se me olvidó el nombre del autor, ¿no? Pero es una visión hermenéutica reductiva porque todo lo que digas en el diván, ¿no? O sea, en función de lo que tú dices en tu texto se te va a interpretar, ¿no? Pero Freud interpretaba la sociedad en función de a veces investigaciones antropológicas, etcétera, pero lo cerraba como la sociedad occidental, ¿no? Es una visión muy cerrada, ¿no? Es una visión, la visión psicoanalítica trabaja, pues esta dimensión simbólica, ¿no? Adelante, Ezra. Pues bueno, justo una cosa que dice Freud en su libro de introducción al psicoanálisis es pues básicamente pues hermenéutica porque si ya tienes que interpretar cada movimiento o cada, lo decía, desliz mental que tenga una persona o cada cosa que diga porque tienes que interpretar eso para poder adentrarte en su psique y cuando está leyendo esta parte de la hermenéutica y el psicoanálisis, bueno, cuando está oyendo dije, ah, esto está muy relacionado al psicoanálisis que plantea Freud en su libro de introducción al psicoanálisis y luego ya se introduce esto porque pues recuerdo que sí decía mucho en el libro que si alguien mueve la mano o se detiene por algo es por alguna razón que está en su psique y me di cuenta que pues el psicoanálisis pues está muy, muy relacionado a la hermenéutica por la interpretación de cada cosa que hace la otra persona. Claro, de hecho, o sea, que ahí hay una... Profe. Sí, adelante. ¿Una pregunta? Sí. Psique. No sé si me pueden explicar esa parte. A ver, no te escuché, a ver, ¿puedes volver a repetir tu pregunta? Nunca entendí lo de... ¿con qué se refieren con lo de psique? Nunca, nunca la entendí. Ok, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Pero, este... Bueno, un poquito, este, más resumido. Ajá. Resumido. Bueno, hay una cosa interesante en la psicología, ¿no? Porque, pues, finalmente la psique, dices, es... Hay quien lo reduce al estudio del alma, ¿no? Y el estudio del alma, ¿no? Es una condición interna, ¿no? De las personas ¿no? Entonces, lo que habla Freud es la estructura psíquica, ¿no? Entonces, la estructura, esta psique la divide en tres elementos, ¿no? Dices, en la condición de el inconsciente, la parte consciente y la... del superyo, ¿no? Entonces, él divide, o sea, finalmente la psique es como una entidad que vive en nosotros, ¿no? En acciones que están ahí marcadas personalmente por nuestra dimensión del deseo y nuestra condición de cómo nos conducimos en la sociedad conscientemente, ¿no? Pero estamos entre nuestro deseo y en lo que podemos o no hacer. La estructura psíquica está dividida en estos tres elementos, ¿no? Pero la psique como tal, pues, obviamente, pues, es una palabra que tiene muchas interpretaciones en ese sentido, porque hay quien dice que en algún momento se planteaba que la psique se quería ver como lo mental y lo mental no necesariamente es nuestra estructura psíquica, porque nuestra estructura psíquica es también emocional. Entonces, dime cómo te sientes y a lo mejor te diré cómo a lo mejor vas a trabajar el día de hoy, ¿no? O sea, si te sientes mal, es parte de tu psique, ¿no? Muy arraigado en tu dimensión personal, intrapersonal. Entonces, ahí es donde comienza Freud como que a diseccionar, ¿no? Que bueno, Freud es una filosofía psicológica, ¿no? Que es como, ¿cómo decirlo? Es una dimensión particular de la psicología. O sea, psicoanalista no es sinónimo de psicólogo, ¿no? O sea, de hecho, el psicólogo estudia más cosas, ¿no? El psicólogo estudia los procesos psicobiológicos muchas veces, neurocognitivos, etcétera. Y la dimensión freudiana, pues, es una visión donde lo aterrizamos con una interpretación filosófica, ¿no? Porque ahí lo que no tiene Freud, ¿no? A diferencia de otras metodologías psicológicas, es que la evidencia muchas veces se va en correlacionar elementos de acción, o este, la clínica psicoanalítica se va, es que tú actuaste de esta manera, ¿no? Pero no tiene como una una visión, una visión, de hecho, por ahí, por eso Bunge, Mario Bunge siempre criticó a Freud, porque dice, pues, es que, bueno, que Bunge, pues, fue como el reducto de un ruseliano, ¿no? Pero, dice, no hay evidencias, ¿no? En la teoría psicoanalítica. Adelante, Marta. Bueno, una forma fácil de verlo, yo podría decir como, no sé si han visto la película de Intensamente. Sí, a ver, sí. Bueno, sí, sería como una fácil, bueno, un modo fácil de ver el psique, ¿no? Porque es como, como lo que está dentro de ti, pero, no tuyo racional, sino lo que, tu mente, que tienes recuerdos y por ciertas acciones de tu pasado, eres de cierta manera o así, ¿no? Claro, sí, de hecho, la película muy metafóricamente, utiliza esta teoría de las emociones que hasta donde yo recuerdo son más emociones que las que, la película redujo mucho las emociones a cuatro o cinco, creo que son más emociones esta teoría, no me acuerdo del autor, ¿no? Que está basado en esta película, pero, sí tiene esta, toda esta estructura interna, o sea, al final, pues son, porque son metáforas para entender esta parte interna de nosotros, ¿no? Y que vienen desde antaño con los tres caballos platónicos, ¿no? Que hay un caballo que va hacia la parte iluminada, ¿no? Nosotros somos el conductor y una parte que va a las condiciones como mundanas, ¿no? Y entonces ahí viene, bueno, ahí en la, en las figuras, por ejemplo, del tarot, la, la carta número siete, ¿no? Este, tiene este símbolo, ¿no? De la carreta, ¿no? Este, que es, este, que vas a tener que mover estos caballos, ¿no? Estos caballos que se mueven con tus emociones, ¿no? Entonces son, es una condición de las emociones, o sea, dices, es que me siento muy mal y yo, yo no quisiera sentirme mal, ¿no? Por más racional que seas, ¿no? Si estás en una depresión por la pérdida de alguien, por un ser querido, un desamor, se murió tu mascota, por más que quieras racionalmente hacer las cosas, pues obviamente va a estar el bajoneado, ¿no? Y hay veces en que va a estar extasiado por ciertas emociones, ¿no? Dices, este, ay, estoy muy nervioso y quiero llorar de la emoción, etcétera. Esas son las condiciones internas, ¿no? O sea, finalmente, eso que no vemos, pues es precisamente la psique, ¿no? La psique con el alma, o sea, por ejemplo, con esta metáfora de los caballos o por ejemplo, la metáfora de intensamente, nos puede servir que son conceptos que rodean algo que está interno, ¿no? Y eso es una condición que, bueno, genera mucho escosor, sobre todo, en las ciencias duras, ¿no? Porque dices, o sea, podrían existir la psique en la inteligencia artificial, entonces ahí es donde vienen cuestiones muy interesantes por ahí, ¿no? Yo robot, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, un robot podría tener emociones, ¿no? Y obviamente la escuela norteamericana de filosofía, pues obviamente lo que aboga mucho es la inteligencia artificial, ¿no? Eso desde Peirce, ¿no? Desde Peirce, y William James, ¿no? Los padres del pragmatismo norteamericano abogan por modelar elementos no humanos para figurar lo humano, ¿no? La ciencia ficción siempre nos habla de cuestiones espirituales al final, ¿no? O sea, busquen cualquier obra de ciencia ficción y al final la explicación siempre es una condición como del alma, o sea, es decir, existe el espíritu humano, existe algo interno, en Matrix, por ejemplo, eso es la idea, ¿no? Odisea del espacio, pues obviamente hay una condición ahí muy espiritual entre el robot, el monolito, el planeta de los simios, ¿no? Es decir, un simio piensa igual que yo, tiene voluntad, etcétera, bueno, son cosas maravillosas, ¿no? Este, adelante, Ra. Creo que está, bueno, estaba Marta primero, no sé si quiere comentar algo primero, ella. Ah, no, perdón, es que ya no bajé la manita. Bueno, este, tengo un amigo que está estudiando ciencias de la computación y pues justamente me está hablando sobre, bueno, este, el, su tesis la estaba pensando hacer sobre inteligencia artificial, también yo tengo un familiar que igual estudió ciencias de la computación y su tesis era hacer una inteligencia artificial hace como, creo que fueron 20 años y su inteligencia artificial era básicamente ponerlo en un laberinto que tenía obstáculos y todo este tipo de cosas y su inteligencia artificial terminaba por suicidarse. También pasó esto en unos servidores de unos videojuegos de peleas y lo, y dejaron el servidor prendido durante, creo que fueron 15 años y lo que la inteligencia artificial decidió creo que era lo más óptimo para, pues, para ese juego era quedarse quietos. Entonces, cuando intentaron, cuando intentaron a jugar, este, en cuanto se empezó a mover, todos empezaron a dispararle a esa persona porque era lo menos óptimo. Y es una cosa que pasa mucho en esta inteligencia artificial que, lo que pasa con la inteligencia artificial es que nosotros intentamos ponerle más cosas que la inteligencia artificial no termina de comprender. Es como, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasa con los videojuegos. Está Flappy Bird y pasan miles de intentos hasta que entiende que no puede, que tiene que pasar entre estos dos puntos, este, que, bueno, estos dos tubos y lo cual lo matan. Y es un problema muy grande y muy extenso porque aquí está ese problema que antes se pensaba que la inteligencia artificial iba a imitar a la psicología humana, pero tendría que ser mucho y muy específico para ciertas cosas para que finalmente la inteligencia artificial pudiera acercarse a este, pues, a esta conciencia, por decirlo de una forma. Y, bueno, podrías ir hablando, pero ya está por acabarse la clase. Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente ya tenemos las dos horas a diferencia de los otros semestres, pero, bueno, sí, ya nos faltan como 15 minutos. Pero sí, o sea, ahí lo que tú mencionas es la pugna entre lo que es la lógica contra la psicología. Son dos áreas parecidas, pero diferentes, ¿no? Porque la lógica se va como que entre el razonamiento en función de, incluso aquí, la sobrevivencia, ¿no? Y la cuestión psicológica va más con la cuestión operativa en cómo a lo mejor se formó ese conocimiento de la realidad. O sea, una cosa es como la operación y otra trabaja la representación. Entonces, sí son dos líneas, ¿no? Que diferentes, ¿no? Por ahí más o menos la hermenéutica y la semiótica luego van a irse más, por ejemplo, la hermenéutica más bien como se mezcla más bien a veces como a la cuestión operativa, ¿no? Algunas cosas son también de representación, pero la semiótica se va más con la parte de la representación como tal, ¿no? Bueno, vamos a continuar con las diapositivas, ¿no? Este, Heidegger es otro autor que vamos a revisar en la penúltima clase, ¿no? Que es la cuestión existencialista, ¿no? De cómo interpretamos el mundo a partir de nuestros valores de la existencia, ¿no? Otro va a ser Sartre por ahí, ¿no? Pero este, que es toda esta herencia de Husserl, ¿no? De alguna manera en cómo nos conectamos con el mundo y bueno, Heidegger va a plantearse mucho que el sentido de la vida ya es una interpretación, ¿no? O sea, la vida misma nos espera la muerte, ¿no? Entonces tenemos que darle un sentido en algún momento a esto, ¿no? Ya aquí ya vamos llegando a la parte aplicada también de las hermenéuticas, ¿no? La parte de la antropología simbólica hasta Cassirer, Clifford Gerst, Víctor Turner, que son antropólogos que utilizan líneas, ¿no? De la hermenéutica, ¿no? Interpretativa, ¿no? Sobre todo para interpretar el contexto o la escuela de los seranos, ¿no? Jung, Mircea Aliada, que ahí sí se van de lleno a la yugular a los temas de la religión sobre todo, ¿no? O sea, la interpretación y que bueno, Durkheim, por ejemplo, comenzó también hablando de religión, ¿no? También es un como cosas fundamentales, como que es uno de los temas donde luego arranca muchas veces los temas sociales, ¿no? Adelante, Uriel. Sí, gracias, profesor. Bueno, es que era sobre la diapositiva anterior, el existencialismo histórico. Respecto a eso, ¿usted tendrá alguna filosofía de vida con el existencialismo? Bueno, todos cuando aplicamos esa gran pregunta de filosofía de vida, al final leemos de todo, y al final no somos copias ni de Husser, ni de Platón, ni de nadie, y agarramos de algunas cosas. Debo comentar que durante la pandemia me he metido mucho con Heidegger, me ha permitido reflexionar muchas cosas en ese sentido, ¿no? Durante la pandemia, no todas son, puedo decirlo, optimistas, ¿no? Precisamente porque en el sentido de la pandemia nosotros de repente nuestro sentido de vida nos lo cambiaron, ¿no? O sea, nuestra dirección, nuestra dirección como que fue alterada, ¿no? Entonces, Heidegger fue como una lectura para dimensionar, bueno, no que que existe después de la muerte, ¿no? Si he tenido más contacto a lo mejor con lecturas de Sartre, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? O de Camus, ¿no? Como por ejemplo esta parábola de Sísifo, ¿no? Buscarle un sentido a la vida, ¿no? Pero tengo muchas cosas que me gustan de Heidegger, ¿no? Pero, pues bueno, hay otras como de repente tengo un colega que es filósofo y luego se burla, ¿no? De cuando dice Heidegger la nada, nadea, ¿no? Así como que este, pero en muchas cosas se me hacen útiles, ¿no? Muchas yo en filosofía de vida me voy más con una dimensión pragmática, ¿no? De qué, o sea, no solamente qué me dice esto, sino qué puedo hacer en este momento en tiempo y espacio que me permita crecer, ¿no? Y en ese sentido pues sí tienes que darle una posición a cuál es tu concepto de psique o alma o parte interior, ¿no? O sea, si es necesario en algún momento, ¿no? Aunque creas en la ciencia, pues dimensionarlo, ¿no? Sí, precisamente ahí con eso la creencia en la ciencia y todo eso, ¿no? Bueno, últimamente yo me he estado pensando bastante en mi nihilismo optimista. Bueno, yo suelo también como pensar bastante el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el existencialismo tal cual. ¿Por qué razón? Bueno, en la antigüedad se creía antes que pues éramos como el centro del universo y que éramos unos seres especiales, es decir, pues, por ejemplo, durante el día había una bola que nos calentaba durante la noche estrellas que nos iluminaban los ojos, que nos delitaban, había pues cosas con las que podríamos sobrevivir como agua, cosas con las que podíamos también matar como animales y que a ellos también los podían matar. Entonces, ¿a qué va todo esto? Es como una escapatoria a creer que todo esto tiene un sentido y como que va en contra de que el universo es indiferente hacia ante nosotros. Es decir, es un punto de vista subjetivo no científico y casi como una filosofía de vida. Entonces, pues, bueno, el nihilismo optimista para mí creo que es casi casi la mía, el creer que pues somos especiales o que tenemos un propósito aquí en el universo. Ok, sí, de hecho, pues, es una línea que en la que convergen muchos pensadores, ¿no? De hecho, este, por ejemplo, en estas cuestiones donde de alguna manera, ¿no?, tratamos, ¿no?, de hablar del hombre, ustedes lo vieron en pensamiento político y moderno, ¿no?, como si el hombre por naturaleza fuera algo racional, etc., ¿no? Entonces, es un pensamiento, pues, por ejemplo, ahí sí puedo decir, ¿no?, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no?, es un detentor como de de esperanza, ¿no?, todavía en el ser humano, ¿no? Aunque hay, hay, hay precisamente como, si unas de estas visiones particulares nihilistas pueden ser, incluso, no, pues, es que es una casualidad, ¿no?, realmente, ¿no?, pero, este, pero precisamente meterse en ese diálogo es, ¿estás a favor de que el ser humano es especial o simplemente somos una cadena de, de, este, moléculas, ¿no?, que están aquí al azar, ¿no?, y ahí es donde Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es el último reducto de espiritualidad, ¿no?, de, este, de cualquier disciplina, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí, precisamente así ya, como en resumen muy, muy básico, el nihilismo optimista es como una respuesta ante esta, ante este existencialismo y soledad, ante este miedo, más que nada, miedo existencialista. Claro, claro, sí, nos va a dar miedo. Adelante, Erra. Pues, bueno, ahora sí que cuando preguntaste esto de por qué se creía que, pues, el sol giraba alrededor de, alrededor de nosotros, pues, me acordé de esta frase que decía, este, Dios no nos creó a su semejanza, nosotros creamos a Dios a nuestra semejanza, que, pues, sí es el humano un poco egoísta y, pues, como dice la frase, ¿no?, que nosotros creemos que somos el centro de lo inverso y en base a eso proyectamos todas las demás cosas. Claro, hay dentro de una fenomenología juzerliana, pues, es nuestra manera de concebir la realidad, o sea, concebimos cualquier cosa que no está, ¿no?, o sea, que no la podemos sensopercibir naturalmente, pues, les vamos a dar esa característica, ¿no? Y esto no se trata de, al final, ¿no?, de decir, bueno, es que si, si crees está bien o está mal, o si no crees está bien o está mal, ¿no?, sino que es un poco entender, ¿no?, que todos a través de los elementos que tenemos, nuestras herramientas de conocimiento, generamos significados, ¿no?, o sea, con, con, con todas estas, estas maneras de incidir en el mundo, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando la presentación, ¿no?, para ya ir cerrando, o sea, otro, otro autor que vamos a ver al final va a ser a Ricker, lo vamos a ver en una sesión también en la penúltima sesión cuando veamos Husserl, Heidegger y Ricker así como de rápido, Gadamer no lo toco en el curso, pero es bueno como que hablar por ahí, y lo que hacen estos autores es salirse ya del tema sacro, ¿no?, y decir que pues bueno toda nuestra interpretación está basada precisamente en condiciones existenciales, ¿no?, Gadamer, Bátimo, Grondán, ¿no?, son ya los autores que luego también reflexionan mucho sobre la espiritualidad humana actual, ¿no? Hay otras líneas hermenéuticas que cruzan con la semiótica que es por ejemplo Peirce, Eco, Bushot, estos a lo mejor los trabajaremos un poquito más a detalle dentro de una línea semiótica y bueno, pues ahí el autor tenía esta dimensión de quien hace hermenéutica, ¿no?, que es como la prosa y verso en el burgués gentil hombre de Molière, ¿no?, pues bueno, realmente quien se crea que dice, bueno, es que yo estoy haciendo hermenéutica, pues bueno, ¿quién no ha hecho hermenéutica en su vida? ¿Quién no ha interpretado, ¿no? Entonces bueno, esto lo voy a adelantar, ¿no? De todas formas la presentación, hay una presentación viejita que está en la plataforma, esta ya está un poquito más acelerada, ¿no? Pero voy a colgar esta misma presentación de, ahorita por falta de tiempo, ¿no? Pero pues bueno, aquí este, por último cierro con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, si en algún momento, por ejemplo, ¿no?, planteamos si existieron ellos o como nos los cuentan, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, Cristo, ¿no? Por ejemplo, el cura Hidalgo, ¿no? Que por ejemplo, ahí es un tema histórico que existió una persona que se llamó Hidalgo, pero este, no hay una fotografía fehaciente de él, Juan Diego, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe, o como diría Carl Sagan en las nuevas cuestiones este, venideras, ¿no? Por ejemplo, los aliens, ¿no? Que son también como una condición, o importa el encuentro del texto sobre ellos, ¿no? O sea, no importa, a lo mejor, no se trata de buscar evidencias en la hermenéutica, sino de plantear, ¿no? Las dimensiones de cómo se construye el texto en cada uno de ellos, ¿no? O sea, habrán puristas donde dicen, no, es que sí existió Sócrates porque otros autores contemporáneos hablan de él, sí, pero también son textos, ¿no? O sea, no hay una evidencia, ¿no? Pero la evidencia es que se construye el personaje, ¿no? O sea, no importa si no existió Cristo, es un personaje que se construye en nuestra, incluso si profundizas más, ¿no? Dices que yo soy Cristo, ¿no? Yo soy Jesús, ¿no? Dices, ah, yo soy Sócrates, yo soy la idea, ¿no? Yo soy el espíritu de la, de, de la nacionalidad, ¿no? Yo soy México, ¿no? Yo soy el cura Hidalgo, ¿no? O yo soy la nueva fe de México, ¿no? Soy Juan Diego, ¿no? O yo soy el futuro, ¿no? Venidero en, en los nuevos planetas y el universo, ¿no? Entonces, depende tú cómo te asumas, ¿no? Construyes un texto alrededor de ellos y ahí incidimos en una parte pragmática, ¿no? Entonces, con esto cierro, realmente hay muchas diapositivas que más ya eran ejemplos, ¿no? Este, sobre estas consideraciones, ¿no? tengan ahí tiempo, revisen la, la presentación que está ahí en la, en la plataforma, que viene un poquito, tienen otras imágenes, porque, pues bueno, aquí ya cito ahí con imágenes, más bien con derechos de autor, bueno, bueno, más bien Creative Commons, ¿no? Pero realmente, pues bueno, ¿qué hacer con esto, no? Pues que, definir que el texto es unidad mínima desde su postura originaria, se ha hecho metáfora de relaciones de objetos, Por ejemplo, ver, por ejemplo, una pintura como si fuera un texto, ¿no? Su desacralización permite la reflexión humana y científica sin meternos en cuestiones que tengan que ser cristianas necesariamente, ubicarla desde su condición omnipresente en la generación de conocimiento como parte humanística, o sea, generamos conocimiento por la necesidad de construir cosas o interpretaciones, ¿no? Hacer mención de ella puede ser tautológico, a menos que hagamos filosofía, epistemología o antología, ¿no? O sea, todas las tesis tienen un rasgo de hermenéutica porque interpreta, ¿no? Lo mismo también, cualquier tesis va a ser semiótica porque tiene una lógica, ¿no? Decir que es un método es reducirla a la nada, pues está articulada en cualquier camino para el conocimiento, ¿no? Es importante definir en la ciencia alguna teoría, la hermenéutica no suplanta el marco de referencia, a menos que hagamos filosofía, o sea, la hermenéutica es una metasciencia en ese sentido, es como una parte reflexiva dentro de la construcción del conocimiento, ¿no? Decir que es un método, así como un camino, como una receta, pues es como reducirla a la nada, ¿no? O sea, no es un recetario como un método científico, ¿no? Es una manera de generar conocimiento, pero no es un camino definido, ¿no? En dado caso, podría ser una metodología, ¿no? Es una forma de interpretar, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un marco de referencia en una investigación, pues va a ser nuestra base para interpretar los datos, ¿no? Cuando tenemos una base teórica hermenéutica, así como es, con esto de autor, etcétera, pues a lo mejor ya estaremos haciendo filosofía de la, de ontológica, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente siempre se tiene que plantear, ¿no? Pues estoy haciendo, pues ahí más bien estás generando conocimiento de la hermenéutica, ¿no? Si hablas de autores como los que hemos referido, pero como nosotros trabajamos comunicación y significación, pues ahí sí puede haber un camino parecido, ¿no? Y por último, bueno, pues bueno, hay varias fuentes, ¿no? Mauricio Boucher luego se meten mucho en estos temas, ¿no? Vinculado con la retórica hermenéutica, a veces el psicoanálisis, ¿no? Por ahí, Román Chávez luego es un doctor que, este, investigador que trabaja los temas de fenomenología, ¿no? Bueno, este, Heidegger, pues bueno, hay que revisar en algún momento si tienen el tiempo, El ser y tiempo precisamente, ¿no? Este, es un texto fundamental. Y, pues bueno, hasta aquí es este, esta presentación, la idea es que, pues fue una generalidad realmente de tratar el tema ahorita de lo que es la hermenéutica como invitación. Me agradó mucho que, bueno, participaron como cinco o seis personas, ¿no? que con el micrófono, pero, este, de todas maneras, bueno, ahorita como tengo varias pantallas aquí, este, abiertas, bueno, pues bueno, este, por ahí, este, vi que hay varias participaciones, por ahí participó Brian, Rencastillo, una persona que se considera como ateo, es un individuo que no cree en la existencia de dioses o seres sobrenaturales, y una persona que se considera como agnóstico, es un individuo que no tiene conocimiento sobre, un conocimiento de la existencia de dioses o seres sobrenaturales, o si los conoce, no niega ni afirma su existencia. Bueno, sí son parámetros relativos, ¿no? Este, a la parte de, de la dimensión atea, ¿no? Aunque dicen que, por así decirlo, para ser ateo hay que, primero, ser cristiano, porque, bueno, es una cosmovisión particular de Occidente, ¿no? Pero bueno, bueno, Ezra aquí nos comparte un video, ahorita, si ya lo revisaron, bueno, ya también yo lo voy a revisar con calma, ¿no? Y bueno, ya hay algunos que ya se están, están retirando, ¿no? De todas maneras, si alguien no se anotó en la lista, hágalo, para tomar su asistencia, si siempre tomamos la asistencia. Y bueno, pues bueno, nos vamos despidiendo, gracias por su atención, su amable atención, siempre es un gusto, pues bueno, tener estas sesiones, nos vamos a conectar dentro de 15 días, revisen la plataforma, hoy, pues bueno, se comienza a dar parte de lo que es el, el foro 2 de participación, hay con alguna preguntita, hay que, que les hice ahí en la plataforma, ¿no? Tiempo a contestarlo para, hasta el siguiente sábado, y este, y bueno, hay que revisar el texto de Mauricio Bouchot, de estas bases generales sobre la semiótica, vamos a hacer una discusión, a lo mejor no tan abierta como ahora la tuvimos, porque bueno, la semiótica es como más, más cerrada, ¿no? en algunos elementos, pero ahora sí, como que retomar la misma historia, ¿no? Este, pero en función de la, de la semiótica, ¿no? En particular, ¿no? Lo que es Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, este, los escolásticos, ¿no? Este, hasta llegar, pues bueno, ya las condiciones ya modernas, ¿no? Que es, ya después veremos las dos tradiciones, que es Osir y Peirce, pero ahí, este, vamos a retomar este camino en la siguiente sesión, ¿no? Pues les agradezco mucho su, su participación, siempre es un gusto, pues bueno, este, poder escucharlos, este, es siempre una, una gran oportunidad, sobre todo, el tenerlos aquí en las sesiones presenciales, ahora ya tenemos, pues las dos, este, pues las dos horas, pero pues ya vieron que, pues tratamos de aprovechar el tiempo. Entonces, muchas gracias, les agradezco, nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego, este, que tengan un bonito fin de semana y mucho ánimo. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, buen día. Sí. Una pregunta, este, el archivo de la tercera, ¿lo mandamos a su correo o lo subimos a la plataforma? Porque es que, estuve viendo y nada más, bueno, nada más encontré las dos, las dos preguntas. Bueno, te decía, ay, bueno, no recuerdo exactamente del trabajo. ¿Se lo enviamos a su correo o es en la plataforma? Porque nada más vi que está. Todo se sube a la, a la plataforma. ¿Qué? Sí, 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 o sea, la plataforma es nuestro modelo para que ahí todo lo, lo que se pida se, se sube ahí, ¿no? Si son foros, ¿no? Pues, este, se adjuntan, ¿no? Pero, este, por lo regular los foros son para escribirlo ahí directamente, ¿no? Este, si tienes, por ejemplo, si ya escribiste algo de foro, ¿no? Este, en un documento de Word, pues, copias y pegas y lo, lo, lo pegas en la, en el cuerpo de texto. Si son tareas para entregar, ¿no? En, este, como actividad, ¿no? De tarea, pues, ya subes tu, tu archivo y que este archivo, eso sí, no pese más de 10 megas para que te lo acepte el, el sistema. Es el, o sea, donde estaba la, bueno, las preguntas para la tarea, si sube ahí, es que a lo mejor tengo la incompatibilidad de que como metí con el celular, no, bueno, no tiene la compatibilidad. Sí, ahí es, trata de meterte con la computadora, aunque, creo que por ahí hay una aplicación que bajas, la, creo que hay una aplicación que es la módul y creo que le pones el vínculo de la, de, ¿cómo se llama? La URL de, de la plataforma y ya se despliega más fácilmente. Este, pero sí, luego cuesta un poquito más de trabajo subir los, los documentos en, en celular. Ok, nada más era esa pregunta. Muchísimas gracias. Ok, bueno, pues entonces, este, nos estamos viendo y pues bueno, hasta la próxima, ¿no? Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.